Oh, cuando viste que estuve lo que era, y a todito le fuiste contando, que me dejas porque no me quieres. La maseca que cuelga del árbol, nunca vuelve a tener ocas verdes. Por capricho te vas de mi lado, pero vas a extrañar lo que pierdes. Muy bien, don Juy. Sí, claro, Juyo. No, ¿para qué? ¿Y la gente de Toribia te molesta mucho, cierto? Ay, bueno, ahorita ya no joden tanto. ¿No? No. ¿Y qué es lo que le dicen o qué? No, porque echame un pegamen y tener ahí huevonadas. ¿Molestaron? Ahorita me tiraron una huevonada aquí, que no tomen. Me tiraron una huevonada ahí. Don Juyo, ¿usted trabaja o no trabaja? Claro. ¿Sí? Yo le jalo lo que resulte. Pues como dicen que usted es un ladrón, dicen ahí por puro cuantos. No, pues, hijo de puta, ¿qué se ganan con, pones en hablar lo que no es? Nada, se ganan con eso. Y con eso no me quitan ni el hombre ni me van a matar. Que hable todo lo que le dé la puta gana. Está grande. ¿Listo, Fabio? Ahí le regalamos un billetico. Bueno, que mi Dios me le pague. Bueno, don Fabio, que sea bien o yo. Bueno, que les vaya bien. ¿Falta el madrazo, Fabio? Falta que entre copa y copa se acaba mi vida. ¿Listo, listo, listo? Ya, bien, bien, bien. Muchas gracias. Hasta luego, Fabio. Que esté bien. Que les vaya bien. Bueno, gracias.